Cerrar las puertas es la respuesta más baja que se puede ver en política. No es posible que tengamos un gobierno de esa manera. Por eso México va a cambiar. Que no quede duda, México ha de cambiar para tener autoridades que respeten a los ciudadanos. ¡Que abren la puerta! ¡Que abren la puerta! ¡Que abren la puerta! Son nuestros empleados, tienen la obligación de venir a atendernos. ¡Su sueldo sale de nuestras bolsas! ¡Que abren la puerta! Tenemos derechos como ciudadanos, tenemos derechos como mexicanos. Las personas que se encuentran aquí en fronte encerradas son empleados que reciben su sueldo de nuestras bolsas. ¡Son nuestros empleados! ¡Son servidores públicos! ¡Y aquí está su público! ¡Que abren la puerta! ¡Y ahora que ven y atendernos!